Así se ven estas películas de Disney detrás de cámaras. Maléfica, interpretada por Angelina Jolie en el año 2014, se convirtió en una de las malvadas más queridas de la pantalla grande. En el detrás de cámaras, en las escenas en donde volaban, usaron este tipo de cables un método práctico. Además, usaron este arnés junto a ventiladores. Eran operados por extras con trajes azules. El arnés se ajustaba al cuerpo del actor. Este dispositivo les da movilidad y les permite desplazar al actor 360 grados. El equipo de efectos visuales se encargó de hacer las alas lo más convincentes posible, asegurándose de que se movieran en sincronía con los movimientos corporales del artista. La adaptación del año 2017 de La Bella y la Bestia es un claro ejemplo de cómo el CGI nos puede ayudar a mejorar una película. Dan Stevens, La Bestia, usaba un mono gris acolchado de 18 kilos que permitía que la magia del cine sucediera. El traje rastreaba los movimientos y permitía que el equipo de postproducción construyera una bestia digitalmente. Pixar ha creado muchos personajes únicos, como el papá de la película Unidos, quien solo es un par de piernas. El resto de su cuerpo es solo relleno, con una sudadera, un chaleco y unos guantes por encima, lo que dificultó su animación. Las piernas de papá se manipularon y animaron como un personaje tradicional, usando material de referencia filmado en pantalla verde. Pero su mitad superior no tenía piel ni estructura, lo que requirió simulación en vez de animación. Los cineastas desarrollaron un equipo híbrido de simulación y animación. En 2022, Disney estrenó en su plataforma Disney Plus una nueva película light action de Pinocho. Esta nueva entrega cuenta con el famoso actor Tom Hanks, quien interpretó a Gepetto. Y para hacerlo, no solo tuvo que saber dónde estaba Pinocho en la escena, sino que también tuvo que ver dónde se encontraban los demás personajes digitales a través de un puntero láser, mediante el cual contó que había días que tuvo mucho agotamiento mental por ver tantas imágenes en su cabeza. La Sirenita, la nueva versión light action del clásico animado de Disney, se enfrentó el gran desafío de llevar nuevamente esta historia icónica a los cines. Un mundo submarino fotorrealista con impactantes escenarios reales de gran escala. Para dar vida a los entornos digitales del mundo submarino, que incluye el Palacio del Rey Tritón, la Gruta de Ariel y la Guarida de Úrsula, Rob Marshall, el director de la película, se apoyó en la técnica fotorrealista. Además, para insertar la acción de los actores y actrices en estos entornos acuáticos creados digitalmente, el equipo de Rob Marshall recurrió a una técnica llamada Drive for Wet, que no involucra agua y consiste en el uso de una pantalla azul sobre la que el elenco se sostiene mediante soportes de alta tecnología, que incluyen cables y balancines. Después, mediante CGI, animaron su hermosa cabellera para darle ese realismo de estar sumergida en el océano. Además, ¿sabías que las escenas que transcurren en la playa se filmaron en Cerdeña, Italia? La actriz que protagonizó la película de Mulán entrenó durante tres meses, siete horas por día, para poder darle vida al personaje de Mulán. Todo el elenco de la película tuvo que aprender artes marciales, hasta cabalgata, para recrear toda la acción de esta película con éxito. Muchas de las acrobacias que desafían la gravedad en la película se lograron gracias a un impresionante sistema de cables. Intensamente fue creada con 45 animadores, la mitad del número normal de animadores para crear una película animada. Para llevar a cabo este proyecto, todo el equipo involucrado tuvo que aprender bastante sobre el cerebro y las emociones. Es por ello que fueron ayudados por psicólogos quienes fueron consultados en todo momento. En un principio, no solo serían cinco emociones que aparecieron en el filme, pues al investigar se percataron de que en realidad son muchísimas. Algunas quedaron fuera, de las cuales existe un boceto. Se había considerado al principio 27 emociones, de las cuales solo quedaron cinco. Disney se encuentra en pleno rodaje de la película Light Action de Lilo y Stitch. Se filtraron estas imágenes, en donde podemos ver el detrás de cámaras de la película. Paulina Pujara compartió el primer vistazo de Stitch. La chica se encontraba en Hawái cuando vio al muñeco paseándose en un carrito de color rosa por las calles de la ciudad. Para sorpresa de muchos, el aspecto de Stitch no los decepcionó, sino que les encantó, lo que elevó las expectativas del nuevo proyecto de Disney. Cabe destacar que el Stitch que aparece en las fotografías y videos es tan solo un muñeco que se utiliza como guía para los actores para posteriormente ser removido en edición y reemplazarlo como uno creado con CGI. El rodaje de este proyecto se está llevando a cabo en Hawái y parece que veremos una representación bastante fiel por el ambiente que se respira en la cinta. La actriz que va a interpretar a Lilo, el proceso para elegir a la protagonista de la película se dio a través de una convocatoria abierta en la que buscaban a una niña de Hawái entre 6 y 8 años. Y así fue como Maya fue escogida para este papel. Esta película Light Action de Lilo y Stitch se estrenará en 2025. Sin embargo, para la tristeza de muchos fans, la cinta no será exhibida en la gran pantalla, pues se estrenará directamente en la plataforma de streaming Disney+. El libro de la selva. Te habrá sorprendido el trabajo de los efectos visuales para la creación y animación de los personajes animales con los que convive Mowgli. Y es que sus movimientos, pelaje, acciones, emociones y hasta sus expresiones al momento de hablar se ven totalmente reales. Esto es gracias a la animación fotorrealista utilizada por los artistas de animación de estudios Walt Disney. El director y su equipo tuvieron que diseñar 70 especies de animales diferentes para la película. Además, para que el espectador sintiese que se encontraba ante un animal de verdad, el director y su equipo de efectos especiales diseñaron un nuevo sistema para dar vida a los músculos de los personajes, como el tigre Shere Khan. En el año 2019, Disney lanzó la versión Light Action de Dumbo. ¿Sabías que los efectos especiales no solo se hicieron mediante extras con trajes verdes, sino que también se usaron animaciones digitales para el personaje principal? En el detrás de cámaras podemos observar que para la escena en la que Dumbo agita las orejas, como las alas, se usó una animación digital en 3D. Para esta escena usaron un actor vestido de verde para las tomas más difíciles de la película, haciéndolo más fácil para la postproducción diseñar el personaje del elefante. Turning Red nos cuenta la historia de May Lee, una chica de 13 años que vive en Toronto, a principios de la década de los 2000. El reto más grande para esta película fue animar el personaje principal, porque está completamente cubierto por pelaje, y eso es técnicamente muy complicado de animar y poner en movimiento. Los encargados de la película tuvieron que viajar a China hasta un parque de reserva, y comenzaron a estudiar cada uno de los movimientos de estos tiernos panditas rojos. Por varios días, capturaron los gestos que hacen al comer, caminar y dormir. Una vez grabado todo, los animadores se encargaban de recrear cada una de las características. Trabajar en el desarrollo de Turning Red fue muy complicado, porque fue durante la pandemia, lo cual representó un reto, porque no hubo muchas reuniones físicas de los equipos. Así es como se ven estas películas de Disney en el detrás de cámaras. ¿Cuál te ha sorprendido más? No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.